No pedí que llegaras, soy honesta, yo sé que quisiera empezar otra vez desde cero, volver a escribir un final a esa niña de atrás, siendo ingenua, lo logró. Que se hirió, pero siempre se levantó, sí se hundió, y la usó a alguien que no la amó, y ahí la tragó, la asustó, lo que gesta por dentro crece cada vez más, le recuerda que debe luchar otro poco, recobrar fuerzas una vez más, la que fue y ahora no está. Mi amor no está. Amén. 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 Amén.